¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Sabadito rico de cacería, amigos. Espero de verdad que todo esté muy bien. Reciban un fuerte abrazo de parte de su amigo Charlie Wills. El día de hoy nos encontramos, como ya es un clásico, en el Tianguis de Valderas. Nos venimos a la cacería. Ya saben que siempre es bueno venir a buscar nuestros coleccionables. Obviamente para hacer crecer la colección. Gente, si ustedes aún no se suscriben al canal, suscríbanse activándose esa campanita de las notificaciones. Péguenle ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. Y sobre todo síganos en nuestras redes sociales, arroba charly.wills. Donde quiera que nos busquen. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Y sin más que decirles, vámonos recién la cacería. Porque este día tiene que estar muy interesante. Hola papá. Buenas tardes. Vamos a echarle un ojito. Algo que yo les quería mostrar. Que acá lo tienen de este lado. Es la Monster Truck. ¿Puedo sacarla hermano? Es la Monster Truck del DeLorean. Porque eso está pues encareciendo esta Monster Truck. No llegó a la Ciudad de México lamentablemente. Y pues las que se están dejando ver ahorita son tarjeta americana. ¿En cuánto la traes hermano? Ahorita $3.90. $3.90 mi gente, miren. Vale bastante la pena. Ahorita sacaron, pues recuerden que sacaron el básico del DeLorean. Sacaron la Monster Truck. La volvieron a sacar en la serie de cuatro autos. Entonces el DeLorean está volviendo a tomar auge. Y pues por ende están volviendo muy muy coleccionables nuevamente. Esparto es un clásico. Nunca va a pasar de moda. Y vean nada más los detalles que tiene. Vale bastante la pena. Yo me llevé ya la mía. Igual la compré aquí. Pero está muy muy chida. Qué joyita. Las Monster Truck están agarrando muy buenas piezas para hacer las Monster Truck. Creo que están valiendo mucho la pena. Pero no te lo voy a dejar. Pues si no, ¿en cuánto otra es la $150? La camioneta $250. Solo la camioneta. Por serie en $6.90. Tengo ahí unas para abrir en $150. Para abrir las $150. ¿Cuántas tienes de estas? Es la última, Charly. Tengo ahí unas para abrir. ¿Cuántas tienes? Es la última. Échamela de $150. Creo que vale la pena. Aparte va para el video. Entonces vamos a llevar unas por $150. Ya nos exhibiste. Que vean que YouTube sí deja. Cállate. ¿Cómo está, Charly? Bien, que pues, ¿qué dice? Bien, aquí. Pinche, sí, güey. Tuve la suerte de conocerte. Ah, qué bueno. Vengo de Guadalajara. Si bien ni siempre, no me pelaste. No, man. Clásico, güey. Estamos encontrando a la familia Wills. Dice que no le hice caso. No, no me hiciste caso. Pero estamos aquí. Yo te sigo todos los videos. No hay video que no vean. A ver, ¿cuál es tu favorito? Todos. Sí nos ve. Cuando andas de cacería. Sobre todo aquí o cuando te vas a trabajar. Cuando andas en las plazas. ¿Qué le gusta? Cuando te vas a nativitas. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. ¿Qué le gusta más, tianguis o tiendas? No, aquí. Aquí, ¿verdad? Aquí casas más. ¿Se siente más rico el ambiente? Sí, sí, sí. Aquí casas más, por supuesto. Y además te dan precio. Ya, se puede regatear. Acuérdense que todos los lugares que visitamos siempre les tratamos de dejar algún descuentito. Díganle, ¿los de con Charlie? Pues ahí se arma un descuento. Jefe. Sí, sí, sí. Gustazo, padrón. ¿Y sabes qué? Los te sigo. Mi colección de Bugatti. ¿Bugatti? Sí. Ya tiene todos, me imagino. Ah, ya no. A ver, tráganse tus Bugatti por lo pronto. Esto es lo importante de venir a la Reunión de Valderas, a donde sea, que se puedan encontrar gente coleccionista. Miren nada más, está belleza. ¿Este en cuánto, patrón? La conseguí bien barato. ¿En cuánto? 290. Uf, muy buen precio, buen precio. Recuerden que estos Grand Vision empezaron a subir poquito a la primera edición, que es el color azul, ya anda como en 4, 4.50, pero esto afortunadamente lo pueden encontrar todavía en un buen precio. Muy buen precio que se agarró. Y aquí hay, ¿eh? Hay bastantes. Sí, hay bastantes. O sea, voy por un surtido rico, entonces. Ay, aquí. Lleva también ahí el patito, lleva la Dream Camper. Vean, qué buena cacería lleva el jefe, ¿eh? Y unos astronautas. ¿Qué, para pintarlo? No, no, no. Es que estos eran de los años 80. Ok. Fue de aniversario de cuando el hombre fue a la luna. Excelente. Y lo sacaron. Y ahorita me los encontré en una ganga. ¿A cuánto? 100 pesos. 6 por 100 pesos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que de repente no sabemos qué tenemos en las manos. Sí. Y el que sabe es cuando aprovecha. Exacto. Excelente que pasó. Sí, ya está. Aquí estamos. Me dio mucho gusto. Ahorita llegó la nueva serie. Bueno, no llegó completa, sino que llegó por cuarteta. Ahorita está habiendo una distribución un poquito, pues, diferente en lo que son los Hot Wheels Premium. Llegó la nueva edición de la Lightning en lo que es esta F-150. La primera ya pasa a ser primera edición porque esta tiene una variante de rim. Hay que revisarlas bien cómo vienen para ver qué tanto cambió lo que es la camioneta. Pero, pues, la primera ya pasa a ser primera edición y seguramente, pues, puede que suba un poquito de precio. Por lo pronto, para la gente que posiblemente no tiene la primera, pues, miren, una segunda oportunidad. Aquí está. Está muy, muy padre. Está rondando entre los 200, 250 pesos. También regresaron lo que es el 68-2 Charger. Este que ya lo habíamos visto anteriormente también. Nada más está rondando como entre 150, 180 pesos. Regresó también lo que es el Buick. Vean nada más este Regal. La verdad, les voy a ser honesto. La pieza más interesante es Ford F-150 y lo que es el Pontian de Tramsan. Este, este es lo que es la F-150 y ese es lo más interesante. Por lo pronto, estos tres como que son las piezas que han sacado repetitivamente. Y los que muchos esperan es el Tramsan y la F-150. El Chevy Nova, este, ese, ese. Este es de mis preferidos. Este me gusta bastante. Aquí en este, en este puestecito tienen bastantes cosas buenas de rápidos y curiosos. Aquí tienen la Quiz Shifter. Esta que es de puros autos de mujeres. Aquí está lo que es este que sí está increíble. Este Corvette. También este Plymouth. Aquí está este NSX que es esta Cura. Vean nada más este GT-R. Y pues uno de los queridos, ¿no? Lo que es el Honda S2000. Algo que este ya está un poquito caro. Si no es que ya está muy caro. ¿En cuánto traes el GT-R, hermano? ¿El gris de Brian? 900 o la serie 2,100. 900. Me acuerdo cuando todavía estaba en 500 baros. Y ahorita ya casi llega a los 1,000 pesitos. O la serie completa. Es que lo de Rápidos y Furiosos siempre es garantía que se cotice. Pero vale bastante la pena. Sobre todo que trae llantas de goma, base de metal, body de metal. Y una de las queridas que también, que es esta serie de camionetas. Que ha de andar entre los 1,600. ¿Qué me pregunto? La de las camionetas, ¿en cuánto la traes, hermano? Las series 1,700. 1,700. Casi latino, mi hermano. Ahorita son 15 series con la de Junior Skid. ¿15 series? Y armarlas ahorita sale como en 18,500. 18,500 las 15 series. Pues ahí está gente. Quien tenga las series completas. Pues ahí tiene un tesorito de 18,000 pesos. Y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo, obviamente. Les comentaba algo importante. Que aquí está la F-150. Pasa a ser primera edición. ¿Por qué? Porque trae variante de rim. Lo que alcanzamos a ver ahorita a simple vista. ¿Qué tal ustedes? ¿Con cuál se quedan? Yo honestamente me quedo con esta. Me gustó más la combinación de rines. Que esta. Las dos están muy chidas. Y aparte la tarjeta se ve muy diferente. La imagen de la primera. Ahí la patrulla atrás cuando lo detienen. Sí, ¿no? Mira. Aquí está. Viene más como Los Ángeles. Y esta pues ya está como en un garage. ¿Esta en cuánto la traes? La serie te cuesta 1,250. Y la pura Ford en 600. 600 es la pura Ford. Sí, es que sí. Era creíble que iba a subir. Miren, pues ahí está la gente que anda buscando las rapes furiosas. Dense una idea de cuánto se van a poder gastar. Si quieren juntar toda completa. Hay unos 18,000. 18,500. Depende el vendedor. Y también depende en el estado en las que la encuentren. Si son sueltas o con tarjetas. Hermano, ¿me puedes pasar lo que es la F-150, la doradita? ¿Esta en cuánto la tienes? En 200. 200 varitos. Comentaba algo importante este Axel. Y tienes razón. La de la camioneta de Rápidos y Furiosos que acabamos de ver hace un rato pasa a ser la tercera edición. Porque esta sería la segunda de las SBT. Es un dato interesante, muy buen dato. De Rápidos y Furiosos pasa a ser la segunda. Pero de las SBT pasa a ser la tercera. Esta está en 200 pesos. Miran. Ahí para los amantes de la F-150. A mí se me hace una pieza increíble. Algo que también mencionaba Axel. Que lo que es el Charger. También pasa a ser segunda variante. Ya que cambia de rines. Eso sí lo habíamos notado. Pero está mencionando que ligeramente tiene un tamaño. Un tamaño distinto. Entonces hay que checarlo ahí. Para los que les guste así tener como que este tipo de variaciones. Pues está interesante que lo sepan. Y pues sobre todo que lo puedan ver. Es mejor. ¿Otra de las series? ¿Te la pasa hermano? Sí. ¿Esta en cuánto la tienes? Voy a pisar aquí. Sí, adelante. ¿Esta en cuánto la tienes hermano? 300. 300. ¿La serie completa? En 8.50. 8.50 la serie completa. Y absueltos varía precio. Sí. Regresa lo que es el DeLorean. Con las ruedas de lo que es el tren. La Party Wagon. Ya sabí. El Spiderman que es el Buggy. Y la nueva de Thanos. O que sería lo de Loki. ¿Verdad? En 13. Miren nada más. ¿8.50 me dijiste hermano? No. Ahí están 8.50. 8.50 miren. Están calientísimas. Está el sol con todo. Vean. Y es que la Party Wagon. No se le ocurren. Recordemos que cuando salió la Party Wagon. Estábamos en plena pandemia. Entonces llegaron muy poquitas. Una segunda oportunidad para que la tengan. Y pues este. ¿Qué les digo? Lo que es el retro estaba carísimo. De hecho de esa. Y pues este es el. Perdón. Perdón que te interrumpa. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese solo así en 3.50. 3.50 miren. Para que lo puedan ver. Pónganse truchas. Los que no lo tienen y lo quieren. Una segunda oportunidad. Te sale mejor llevártelo por serie. Esta está interesante. Está muy bien. A ver si ahorita paso a medirlo. Gracias. Me entreguen cosas buenas aquí. ¿En cuánto traes el Pagani Super hermano? Uy. Pagani. Así 3.50 miren. ¿3.50? Hijo de no me hagas eso. Vean nada más este chulo. El Spectra en color verde. Se ve increíble. Casi no se nota pero. Es que a mí me gustan los Super amigo. Ve nada más. ¿Qué otro Super traes hermano? El Super atrasado. Nada más el Lavagua. Y el Land Walton. El Land Walton. No que ese pues quería especial. Están muchachos. Sí. Yo traía de recientes. Traía el Honda pero ya se fue. ¿Pero ya? ¿En cuánto lo traías el Honda? Se fue en 1.100. ¿1.100? Anda caro ese Honda. Aparte no se han dejado ver muchos. Mucha gente decía que se iban a ver por montones. Pero casi no. Casi no. Hermano. Más barato de 900.000 barros. 900.000 barros. ¿Tú crees que en reventa es un precio considerable a pagar? Pues que te quede esto de los mil. Pues sabes que. Que vale la pena. Que vale la pena. Hecho hermanazo. Sale. Gracias. Excelente. Bien vamos a hacer un énfasis en lo que menciona Axel. Sí tienes razón hermano. Viene más grande el primero. Y el segundo viene más. Más chico. Tomando en cuenta que tiene variante de lo que es el ring y la pintura. Si te das cuenta es una pintura mate y esa es una pintura brillosa. Ligeramente la parte de atrás ve la diferencia de tamaños. ¿Ya lo checaste? Espera que la gente lo pueda ver. Hay que checar todo tipo de detalles a los amantes pues de todas las variaciones porque hay gente que colecciona variación de pintura, variación de ring, las tarjetas obviamente. Este sí trae la escena donde se encuentra con el otro carnal y este pues como lo mencioné está en un garage. Pero sí están las diferentes variaciones. Sí viene más grande este y este viene más pequeño. Estamos aquí con la Secre. Secre ¿cómo está? Bien. Platícame un poquito qué traes a la venta el día de hoy. Aquí con el buen Charlie. Que anda descansando ahí. No, no digas eso. ¿Ese en cuánto la traes? 2.80. Esta es de la Supercom amigos. Salieron varias piezas. Miren, 2.80. Ajá. ¿Le sabes? No. Ah, no, ¿cómo creería? Miren nada más. Esta es muy buena pieza de la Supercom. Aquí lo que me gusta es que tienen pues algunas liquidaciones por así decirlo. Miren, aquí tienen la lancha en 80 pesitos. Tienen lo que es el Cruel en 100 pesos. ¿En cuánto traes el Aston Martin? 80. 80 pesitos. Tienen otras cositas acá que... Pues aquí el buen Axel es amante de esta marca. ¿Cómo la ves mi Axel? ¿Tú qué te gustan? Es una belleza. Personalmente prefiero la Gulf, pero esta tampoco se queda atrás. Aparte que adicionalmente trae una figurita por los que les gusten hacer dioramas. Mira. Trae su Sheriff. Trae un Sheriff por los que les gusten hacer dioramas o recrear algunas escenas. Pues este puede ser perfectamente... Una buena pieza para coleccionar. Otra cosa importante. Aquí traen lo que es la American Essence en 590 pesos. Más barato que en tiendas, señores. Tómenlo en cuenta, miren. Trae lo que es el Charger, el Tesla, trae lo que es la Bronco, el Chevelle SS y el Corvette S8R. De nada. No tocar, pero mira. Mi buen Charly va a decir, no, pues las trans porque también... ¿Estas en cuántas las traes, Charly? 900 pesos. 900 pesos la tercia. Excelente, mi Charly. Gente, muchas de ustedes me han dicho, oye, ¿dónde está Don Gato? Pues ahí dale la referencia. Conozcan al buen Charly. Charly, saluda a la gente que de repente pregunta, ¿quién es el buen Charly? ¿Quién es el buen Don Gato? Ahí está la referencia para que vean. Importante. Si ven esto, llegaron al lugar correcto. Para que se den una idea. Lleguen temprano, amigos. De repente mucha gente dice, es que fui y ya no había nada. Pues sí, amigos, aquí hay que llegar temprano para que surtan de buenas piezas. De las piezas que ahorita muchos también están coleccionando es lo que es de puros alemanes. Este Mercedes está increíble. Vean nada más esos tampos que tiene. Creo que no tienen la serie completa aquí. Pero esta va a ser una de las piezas más pedidas de esta. Aparte lo que me gustó es que ahorita sacaron dos presentaciones. Sacaron en tarjeta y también en un contenedor que se ven muy chidas. Si ya tuvieron la oportunidad de verla, ¿saben de lo que estoy hablando? No la tiene completa. ¿Vean que nada más tiene esta pieza, jefe? Ya se llevaron todas. Es que sí estamos llegando tarde. Pero bueno, para que vean que viene lo que es la Sprinter. Este Audi S4. Este Mercedes-Benz. El Porsche 911. Adicional, aquí viene una primera edición que es este. Aparte viene en primera edición. O bueno, ya se considera como variante si así lo quieren ver. Pero es un Chase lo que es este Mercedes. Este también viene en Chase. Obviamente pues aquí no viene en la tarjeta porque viene aleatoriamente. Pero el Chase es color negro. Viene en rojo y en negro. La serie es de cinco. Adicional con el Chase sería de seis piezas. Recuerden que el Chase dice cero de cero. ¿Sale? Eso es importante. La cremita de la cacería aquí con la familia customizadora. Bueno, este no es un custom obviamente. Es el de Hino. ¿Cuándo te bailó, hermano? En 1800, amigo. ¿Cómo ves? ¿Buen precio? La verdad se me hizo muy buen precio para excelente pieza, la verdad. Estos cuando recién salieron como que no los volteaban a ver. Eh, pues, no. Pero vean qué bonito está. Parece de oro, cabrón. Está muy, muy chido. Sí, está muy, muy padre. Tú que te late el custom, ¿cómo ves el colorcito? El color está muy padre, muy difícil de conseguirlo. Lo más es darle ese tipo de mate con ese dorado brillante. Es que vean. Es un contraste espectacular. Ajá. Es un contraste único. Qué bonita pieza, hermano. Sí, sí. ¿Qué más llevas de cacería? Veo que ya llevas algo para el custom. ¿Qué llevas? Llevo para el custom. Ahorita nada. Llevamos puro Lord Rider. Ah, vamos a hacer un Jetta de la Convención. ¿A los Lord Rider también te los armaste? Sí, uno de los Lord Riders. ¿Sí alcanzaste? Pocitos que armamos ahí. Nada más, está belleza. Están hermosos esos Lord Riders. En rosa. Este capri está increíble. Para tocarlo. Sí, no. De hecho, ahorita vamos a comprarle su acrílico para ponerlo. Alguien me había comentado que se parecía mucho a lo que es el RLC. De hecho. Parece. Pero se va a hacer más bonito este. Sí, es que los detalles están más chidos. Muy chidos, mucho mejor. Es nada más. 3% Buenísimas piezas, hermano. Aparte, si no es indiscreción, ¿en cuánto te salieron cada uno? Pues baratísimos. El único que me costó más caro fue este en $180 y los demás en $120. $120. Es que, de verdad, buenos precios por acá, vean. La verdad, sí. Esta serie de Lord Rider primero llegó a las tiendas en $200. En $200. Y aquí da $120 la pieza. No sé, está, pero... Regalado. Está genial. Excelente, hermano, mira. Piesitas ricas y chidas. Sí, concuerdo contigo, ¿eh? La rosita es la mejor. De hecho, es de ellas. Y mi pala. Como que algo sospeché. Mira, mi hermano, te lo regreso. Y pues este no se me vaya a pegar. Me gustaría. Está muy chido, carnal. Felicidades. Buena calería. Muchas gracias. Cuídate, mi hermano. Cuídense mucho. Que estoy muy bien. Estamos viendo hoy, Charly. Cuídate, hermano. Saludos a todos. Bye. Bye. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ya se me hizo por fin venir con el buen Vic. ¿Dónde está el Vic? ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Charly? ¿Cómo estás, Charly? Les tocó la bendicidad. ¿Cómo estás, jefe? A ver, déjate. Hago el total para... De repente hay gente que me pregunta, oye, Charly, ¿dónde me puedo surtir? Que me dé un buen precio. Que yo pueda llegar y que pueda encontrar buenas piedras. O lo que tenemos de novedad. Pues pueden venir aquí con el buen Victor. Él trae lo que es mini GT. Trae lo que es Greenlight. Y bueno, para pronto trae lo más actual. Trae premium, básicos, todo. Aquí podemos, pues, encontrar transport. Algo de tarmac por acá tenemos. Y lo mejor es que también da precio. Trae series completas. Puedes encontrar series pasadas. Vean nada más aquí está el TV Series. El que me vuelve loco. Como les comento, básiquitos. El nuevo Batman. Y también aquí podemos encontrar algunos con sello Factory Seal. Si quieres buscar autos viejos, puedes echarte un ojito por aquí. Te vienes y te surtes por acá. Sí, me dio un... Te la dejo en $2.30, ¿va? $2.30. ¿Y este en cuánto, hermano? Es $2.80. $2.80. $2.80. Por ahí había cargado un 4GT y un... Del blanquito. Sí, del blanquito. Y hay un... Un Supra también. $2.80. $2.80. Sí. ¿Una adecuada en el verde? ¿El verde? ¿Me notó el alcanzo? Sí. Ah, perdón. Esténse atentos a las páginas de Facebook. Siempre les dejamos lo que es el link en la cajita de las descripciones. ¿Por qué? Porque ellos sacan el álbum semanal. Y ahí es cuando tú puedes agarrar estas ofertas. Una vez salida la mercancía de aquí, ya vas a encontrar un precio diferente. Entonces pónganse atentos porque ustedes quieren llevarse buen precio. Lleguen temprano o estén atentos a los álbumes de Facebook. Todo. Ahí está mi blanquito. ¿Cuánto no debo, hermano? Ese lo bajé a 200. A 200 bolas. Vean. Está bien bonito. Sí, está muy bonito. Ahorita está muy, muy chido. Venden lo que sería, pues, como, por así decirlo, el básico. Y también venden lo que es el Chase aquí. Los Chase, ¿ya vas a considerar el precio, no, hermano? Sí, es a considerar. Por ejemplo, ahorita tengo el del Bugatti. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Bugatti? Aquí está, mira. Ah, ese. Ese está en mil. En mil baritos. Hay unos que se fueron hasta el 1500. Ajá. Sí. Pues, aquí no nos hacemos récord. Sí, no, aquí hay que darle rotación a la mesa. El buen César se acercó a enseñarnos su cacería. Le hicieron estos custom por 40 pesos. ¿70 a los dos? 70 pesos los dos custom del General Lee. Mucha gente, de repente, cuando me ha encontrado, me ha dicho, oye, Charlie, ¿dónde puedo comprar este tipo de piezas? Hoy en día, estas piezas oficialmente ya no se pueden vender en aparador por la bandera de confederaciones. Pero hay mucha gente que se dedica a hacer el custom. 40 pesos está regalado. Y de repente me pasa que gente me dice, Charlie, quiero que me contactes con un amigo tuyo y que me haga un custom. Y ya cuando se los contacto, de repente les regatea. No es malo regatear, lo voy a mencionar. Pero recordemos que esto es tiempo, es paciencia. Y pues es un amor. 40 pesos está regalado, de verdad, está muy regalado. Contemos que no tiene llantas de goma, pero vean los detalles. Bien pintado. Por 40 pesos, creo que lo estafaste. Sí, yo creo que sí. Está muy, muy bien, hermano. Y ya tengo otra variante, igual que él me la hizo. Qué bonitos están. Sí, dije, se las va a dar a Charlie para que dé su opinión. Qué chidos están, la neta, están muy, muy rifadosos. Ya que le sabes. Pues no mucho, pero trato de investigar un poquito y de poder ayudarnos entre todos para tener mayor información. Muy bonitas piezas, hermano. Excelente, feliz cacería de esta. Yo me quedo muy contento con esto. Sí, yo también con esto ya, barato y ya. Y sobre todo que te lo hicieron personal para ti. Sí, sí, sí. Y me dijo, te lo traigo dentro de ocho días y ahí estaba. Me han preguntado bastante dónde pueden comprar llantas. Y miren, vengo aquí con mi amiguita Sin. Que tiene surtido rico de Summit Wheels. Distribuidores oficiales. Así. Para que no tengan inconveniente, el precio va a rondar entre... 60. 60 pesos es lo de las llantas. Las camionetas que ahorita sacaron nueva línea de llantas de camionetas, ¿en cuánto las tienes? Igual. 60 parejo. Aquí todo es bueno, bonito y barato. Excelente. Aparte eres distribuidora de miniquete, Hot Wheels. ¿Qué más vendes? Platícame. Johnny Lining. Johnny Lining. Johnny Lining. Johnny Lining. Johnny Lining. Vean, esta que es de convención. Es un rato de asalto. ¿Esta en cuánto la tienes? En 600 pesos. Les voy a dar un dato. Seguramente espero que vengan a comprarlas. Ahorita ya anda sobre los mil, mil, cien pesos. Entonces, esos 600 pesos creo que es una muy buena oportunidad para que la agarre. Este yeta, un poquito de cultura brasileña. Sobre todo que es de mini daicas. Está muy, muy bonita. Entonces, 600 varitos. Espero que se puedan ir con alguien que sí las necesite. Chase, también manejas Chase de lo que es miniquete. Sí. Ahorita ya no tienes. No, ya no. Vuelan, vuelan. Ahorita ya también las llantas volaron. Sí, ya vi. En la mañana venimos y todavía está un poquito más gordito este asunto. Pero ahí échale un ojito, mira, para que vean lo que trae. Trae lo que son Bugattis, trae lo que es S8, este Mazda que me gusta mucho, Mercedes. Siempre tratas de tener stock. Por GT. Por GT también por ahí. Las Trans porque también trae. Las Trans. Vendes por caja y por... Mayoreo y menudeo. Mayoreo y menudeo. A quien se discrimina. A quien se deje. A quien se deje y a quien quiera. Excelente. Échale un ojito. Es que venirse aquí a surtir es de lo mejor. ¿Por qué? Porque agarras buen precio, haces buenas amistades. Y lo mejor de todo es que te vas bien cargadito a casa con buenas piezas. Mira, aquí vamos a ver los modelitos como buenos que se están viniendo ahorita bien. Miren, estos me gustaron mucho por la temática. Ahorita están saliendo muchos autos de Hot Wheels como con temática de lodo, ¿no? Sí. Yo creo que a estos les quedaría bastante bien. Los enlodados. Ándale, enlodados. Así es la palabra correcta. ¿Esto es como para qué sería? Pues para los clásicos. Un clásico. Me han buscado mucho esta pieza. Este tipo de llantas. Y aparte son nuevos. Estos son nuevos modelos. Así es. Y no, ya ahorita hay muchos que ya se fueron. Sí, me imagino. Mira, aquellos también dorados, también los piden mucho. ¿Estos? Sí. Para japoneses. Es que mucha gente que customiza cómo le late llevar llantas. Yo la verdad es que no, no, no he comprado muchas. Incluso son escasos los que he comprado. Esto me voy a llevar un parcito para las camionetas. Sí, claro que sí. Pero vean, calidad. Turquido rico aquí con Cid. Sin ningún problema. Vengan y díganle, vengo de parte de Charly. Se les va a cobrar de más, pero no pasa nada. Al contrario, igual y por mayoría hacemos descuento. Sí, claro. Como lo acabo de mencionar, hay mayoreo, menudeo. Déjanos tu Facebook para que la gente te contacte. Sin ríos. Sin ríos. Sí, sí, sí. Ahí te tengo de amigo. Ahí les voy a dejar el link de su perfil. Recuerden, ¿los álbumes qué salen los días miércoles? Los martes. Los martes. Dependiendo cómo va llegando la mercancía, es como voy subiendo. Ahí está. Se pueden anotar con sus piezas, les puedo hacer el favor y ya nada más vienen. Concretan. Envíos a toda la república. A toda la república. A todos los de México, estafeta, red pack, cualquiera. Lo que quiera. Excelente, niños. Ya ven. Pónganse truchas, vénganse surtir. ¿Quién nos acompañó el día de hoy? Les habla. ¿Cómo están, cracks? Les habla. A ver, nos van a enseñar la cacería, mija. Venga, che para acá, mi reina. A ver, enséñanos. También está mi esposa, también. Enséñale lo que compraste. ¡Oh! No te pases. Enséñale, tómanes una foto. ¡Tatán! ¡Oh! ¿Para dormir? ¿Qué es de la sirenita? ¡Mamá, mami! ¿Te gustó? ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué más compró? ¡Excelente! Y este. Donde quiera que me busquen. Tenemos Facebook, Instagram y Tik Tok. Suscríbanse a este canal si aún no lo hacen. Suerte en la cacería. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Hasta la cacería! ¡Hasta la cacería! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!